Música Ya va, ya va, ya va Soy un poquito más rápido que de la rúa Pero a mí también me tienen que tener paciencia ¿Quién es? La policía ¿Qué? La policía Acá pizza no hay, ¿eh? Pizza no hay Vayan a golpear allá las puertas del Senado Que ahí es donde están los chorros Abra la puerta Tenemos orden de desalojo ¿De qué? De desalojo Desalojo A mí me van a desalojar de acá adentro Esta casa la construyó mi padre Con las mismas manos que me cagaba a golpe cuando yo era chico Si no abre voy a tener que tirar la puerta abajo La puerta abajo vas a tirar Ahora vos te crees que yo me chupo el dedo Ustedes están arreglados con lo de la cerrajería de la esquina Me tirá la puerta abajo Y yo cuando vos te vayas lo tengo que llamar a él Para que me arregle la cerradura ¿Te crees que no me doy cuenta? Mejor te abro que vos debes ser un animal Buenas tardes ¿Usted es el dueño de casa? No, soy el perro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que abandonar la vivienda, señor Yo hace 75 años que vivo acá adentro Encerrado entre estas cuatro paredes de mierda Que amo, eh Que amo, las amo Y mira, que mira Hace falta redecorar Mandan a la policía para obligar a la gente a redecorar la casa Ahora Señor, tiene que abandonar la vivienda Yo todavía no me morí Yo de acá voy a salir con los pies para adelante Antes no Señor, corre peligro de derrumbe ¿Qué quiere que haga yo? No, señor Su vivienda corre peligro de derrumbarse La municipalidad realizó algunos estudios Y detectó que debido al estado en que se encuentra el edificio No está en condiciones de ser habitado Me sorprende que un policía diga tantas palabras juntas a una atrás de la otra La verdad, eh Yo ya sé que el edificio se cae a pedazo Si mi comida principal de los últimos 20 años Es sopa con yeso El yeso que cae del cielo Raso Señor, mire Yo tengo orden del juez Y no quiero verme obligado a hacérsela acatar por la fuerza Si me está diciendo que me quiere romper los dientes Avíseme Porque tengo dos paredes de dentadura Esta que tengo puesta y la otra le traigo para que la rompa La tengo en el baño adentro un vaso con agua Señor, mire No me quería ver obligado a esto Pero me va a tener que acompañar Que me llevas a la fuerza Sí, vamos, vamos, abuelo Venga, abuelo, venga Venga, abuelo Venga para acá, abuelo Venga, para acá La mierda Yo sabía que esto algún día se iba a caer Yo estoy meado por un camello Realmente Se cae el techo Encima hoy anuncian lluvia Qué noche de mierda que voy a pasar Mojado, cagado de frío Sin nada para comer Y con un policía muerto adentro de mi casa No te digo, no te digo Hay una confabulación Son todos una mierda Una mierda